Creo que esta vez va a ser como la otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más De la todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más Más, más Pierdes tu tiempo día tras día Sin apreciar el amor que te ofrecía No quiero perder más todo mi tiempo Al lado de alguien yo no quiero entenderlo Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más De tu alma más De tu alma más De la todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más Más, más No quiero estar en tu corazón más Siempre, 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 Más de tu corazón, más De tu emoción, más Y de tu cuerpo, más Yo te daré lo que me das De tu alma, más De la toda otra Mi amor, de ti yo quiero más Más, más No quiero amor en todas Si, mi amor, de ti yo quiero más Quiero amor en todas No quiero más, más No quiero más de ti, amor Quiero más de ti, amor Mi amor, no quiero estar Si, mi amor, de ti yo quiero más Mi amor, de ti yo quiero más Triste, 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 triste No quiero más, más 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 Más, más